Si alguien me envía un mar sin dirección Entonces me decía para ver el bien Debo ser de la luz que brilló Terminé y lloraré si te confieses Y me lloraré otra de sus hombres Por el rica negra y algo pintaré Y cada vez dejé tu reino que ya no sé Yo cuando voy a pensar en vivir Por mi cabeza a través de hacer cajitas Cuando nos lleve el tiempo de perder Actuaría ventriloca y demás Inspirar, dibujar, grabar, fotos de... Y me lloraré, dibujar, 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 dibujar Y me lloraré, dibujar, dibujar, dibujar Y mi cabello se pilla, se pilla Pero al final siempre vuelvo a vivir Y me lloraré, dibujar, dibujar, dibujar Y me lloraré, dibujar Y me lloraré, dibujar kwétar, dibujar Gracias.